Rutina cardio de 20 minutos Vamos a empezar haciendo movimientos suaves para ir calentando En este vídeo no hay un número de repeticiones concretas que tengas que hacer de cada ejercicio Yo voy a hacer entre 20, 30, 40, a veces 50 repeticiones Pero tú puedes hacer menos si lo quieres hacer más lento O puedes hacer más de las que hago yo si lo quieres hacer más rápido Hazlo a tu ritmo Cambiamos de movimiento Ahora un movimiento combinado Cambiamos de movimiento Vamos a cambiar de movimiento En este ejercicio se tienen que tocar las manos detrás Y los pies los llevas al glúteo contrario Tienes que tratar de que lo toquen ¡Gracias! Venga, ahora unos saltos levantando las piernas lateralmente para trabajar las caderas Ahora unos movimientos ¡Llazal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora unos movimientos levantando dos veces una pierna y otra Cuando las levantes tienes que contraer y hundir el abdomen con todas tus fuerzas Venga, mueve esos brazos a tope, atrás y adelante ¡Suscríbete al canal! Siguiente movimiento Venga, mueve esos brazos y bajo pegando puñetazos al suelo contrayendo el abdomen Y a la vez cruzo una pierna y otra Venga, hacemos los movimientos fuerte, arriba y abajo, hunde ese abdomen, cruza a tope las piernas ¡Gracias! Atención que cambia de movimiento Vamos a sentadilla con las manos en los muslos Y saltamos abriendo brazos y piernas ¡Gracias! 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 Cambio tres saltitos en posición de semisentadilla Y golpeo lateralmente con un brazo y una pierna Bajo otra vez y golpeo al otro lado Seguimos así Venga, ahora simplemente unos saltitos como si saltáramos a la cuerda Atención que cambio Puñetazos alante y pegamos una patada y otra alante, puñetazos y una patada y otra atrás Hazlo con fuerza Atención, otro movimiento, nos vamos a un lado, abro y cierro piernas y brazos dos veces saltando Ahora tres saltos para ir al otro lado y allí cuatro puñetazos con fuerza y vamos haciendo así ¡Gracias! Cambio, abro bastante las piernas y vamos bajando como a sentadilla y pegando puñetazos a la vez con un brazo y otro hacia los lados ¡Hazlo con fuerza, venga! Cambiamos dos puñetazos alante con mucha fuerza y dos puñetazos hacia atrás también con fuerza a la vez, piernas bien abiertas y saltamos ¡Gracias! 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 Venga, que cambio, cruzamos la pierna por adelante, puñetazo suelo, cruzo por atrás, puñetazo techo Venga, lo hacemos con mucha energía, con fuerza ¡Gracias! 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 Perfecto chicos, ahora lo mismo al lado contrario Bye, y'all. Cambio, puñetazos muy fuertes hacia el suelo, girando como ves el pie de atrás, bajando bastante. Ahora cambia de lado y puñetazos hacia el lado contrario. Cambio. Venga chicos, ahora unos saltos levantando pierna y brazo contrarios. Adiós. 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 Cambiamos, 3 saltos laterales levantando bastante la pierna y 3 saltos hacia el otro lado. Venga, y vamos haciendo así. Venga, y vamos. Cambiamos, ahora giramos a un lado y al otro pegando un puñetazo y levantando también una pierna cada vez. Vamos a hundir el abdomen con todas mis fuerzas cada vez que levantamos la pierna. ¡Gracias! 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 Chicos, ahora 2 saltos levantando los brazos fuerte y 2 puñetazos hacia el suelo. ¡Venga, con energía! ¡Gracias! 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 Venga, ahora vamos a hacer como si saltáramos a la cuerda pero cruzando los pies por delante y por detrás. ¡Gracias! Tocamos el pecho a la rodilla. Hunda el abdomen muy fuerte porque esto es como si estuvieras haciendo unos abdominales. Venga, las manos tocan la rodilla, levanta bastante también. Muy bien, y ahora lo mismo hacia el otro lado. Muy bien, y ahora lo mismo hacia el otro lado. Atención que cambiamos, bajo a sentadilla, doy ahí un paso bien largo, me levanto y paso hacia el otro lado moviendo los brazos hacia detrás a tope. Y vamos haciendo así. ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiente ejercicio, zancadas con un movimiento hacia detrás, girando hacia un lado y al otro levantando brazos. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acabando ya la rutina, así que voy a hacer movimientos suavecitos para ir bajando el ritmo. Venga, hacemos ahora otro movimiento diferente, también suavecito. Y bueno, ya hemos acabado chicos, espero que os haya gustado, os dejo por aquí los links para que pinchéis por si queréis seguir haciendo ejercicio ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!